Jajaja Si Ah perro si confio Ay hijo Empezamos en tensión Uy Marvel Studios ¿Dragway tu novia? Jajajaja Jajaja Hala Iron Ma we Somos los vengadores Terminamos estamos Tu rubia wey tu rubia Jajaja 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 Si no mames we Se va a armar se va a armar Jajaja Jajaja Entradas ya a la venta Pero es que les ha gustado ¿Y cómo se dice, Carlos? ¿Quién dijo que tú lo ibas a dejar? Es cuando yo dijo Yo te mando ¿Me perdonas? ¿Me perdones? No, no te perdono, mi madre Vete al culo No, ya Me estás dando vergüenza ya, güey Como muy quieta Adiós No, no, yo me llamo Carlos Santana ¿Cómo te llamas? Y hasta aquí, hasta la próxima, chavales Carlos Santana Adiós, chicos, bye